En el arranque de las actividades del Campeonato Nacional de Béisbol Femenil Hidalgo 2023, el Estado dio la bienvenida a los 15 equipos que representarán a 10 estados del país en esta justa deportiva que se desarrollará hasta el próximo 3 de junio. El Estado de Hidalgo se encuentra representado por tres contingentes quienes estarán buscando formar parte de las seleccionadas nacionales de cara a los torneos internacionales. El subsecretario de Administración, Finanzas y Planación, Oscar Zamora Montero, aseveró que podrían ser más de 500 millones de pesos los que se necesitarán invertir en el nuevo Hospital General de Pachuca. Señaló que aún falta la construcción del cuarto y quinto piso, así como hacer pruebas de oxígenos y el abasto de agua en las instalaciones. La mañana de este lunes, habitantes de Tula se reunieron en las inmediaciones del Palacio Municipal para realizar la quema de colchones que la Alcaldía puso a disposición de los damnificados de la inundación en septiembre de 2021. En forma de protesta en contra de la actual gestión municipal, tras supuestas irregularidades y falta de apoyo, solicitan la intervención del Gobierno Estatal para realizar una mesa de trabajo para solucionar los conflictos de la zona.